La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos. En este martes 10 de mayo meditamos juntos el Evangelio según San Juan en el capítulo 10 versículos 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínolo claramente. Jesús le respondió, ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día. Por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña diariamente su amigo y hermano, seminarista Aulo González. La incredulidad puede invadir el corazón del hombre, como invadió a los judíos. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesía, dínalo claramente. Y Jesús vuelve a responder con la fuerza con la que siempre lo ha hecho. Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Es decir, el poder trascender la vida, el descubrir en Jesús, el camino que me conduce hacia el Padre. El poder descubrir en la persona de Jesús, el enviado, el unigénito, el buen pastor, que me ha amado hasta el extremo y ha abierto sus manos en la cruz para que yo tenga vida y vida en abundancia. Escuchar a Jesús es ser de Jesús. Y escuchándolo, yo lo sigo. Y Él da la vida por mí. Y de esa manera yo jamás voy a perecer. Nadie me puede arrebatar de sus manos porque el Padre es superior a todos. Es decir, la ternura indudable de un Padre que me dice, quédate a mi lado. Yo soy el buen pastor que doy la vida por ti. ¿Qué tienes que hacer? Escuchar. Escucha a Jesús. Lo sigues y Él te defiende, te ama, te cuida, te protege, te mima, te consiente. Porque Él es amor y ha dado la vida por ti. Así que no dejes de escuchar a Jesús para que nunca lo dejes de seguir. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La voz de la misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. Dame el abrazo que necesito. Mira a mis ojos.